La protección social busca la garantía integral de los derechos de los ciudadanos. El trabajo de la Procuraduría, la lucha de esta delegada, está enfocada en eso, en esa garantía plena, para que a ninguna persona se le atropelle, para que a ninguna persona le nieguen lo que le corresponde, para que pueda acceder integralmente a todos esos beneficios sociales que hoy están previstos en el ordenamiento colombiano.